¿Qué pasa con Git, que todo el mundo de repente quiere utilizar Git? ¿Por qué todas las empresas ahora están migrando a Git? ¿Por qué me meto en Internet y me hablan de Git? ¿Por qué están constantemente diciéndome que cuelgue el código en GitHub? ¿Por qué el mundo está utilizando tanto Git? La realidad es la siguiente. Git es un sistema de control de versiones, como cualquier otro que existe. Y ahora empezamos con los jodan y ya estás diciendo palabras raras. ¿Qué demonios es un sistema de control de versiones? Entonces, un sistema de control de versiones no es más que una herramienta que sirve para almacenar versiones de nuestro código fuente, al menos como programadores. Y la cosa es que los sistemas de control de versiones son extremadamente útiles cuando trabajamos en proyectos que tienen un mínimo de seriedad. Es cierto que a lo mejor si estás haciendo un proyecto de sábado por la tarde que no quieres que lleve a ninguna parte, pues a lo mejor te da igual no usar Git. Pero cuando intentas hacer un proyecto serio, a lo mejor una cosa del trabajo o una práctica importante de la universidad o simplemente algo que tenga que avanzar de alguna manera, es muy recomendable usar un sistema de control de versiones porque te ofrece cosas que de por sí no vas a encontrar si no lo utilizas. Como por ejemplo el mantener un historial de versiones, de modo que si algo se rompe siempre puedas volver atrás. O poder mantener varias versiones en paralelo, de modo que tú tienes que hacer un cambio y a lo mejor se te ocurren varias formas de hacerlo, entonces trabajas de forma paralela con varias versiones y luego te quedas con la que más te guste. O por ejemplo si tienes que arreglar de forma paralela varios bugs. Por ejemplo estás trabajando en una aplicación para un cliente y según estás haciendo una característica y no puedes terminar, te llega un mensaje de tu cliente enfadado diciendo que la página no se ve como él espera, que el logo tiene que ser verde, pues con un sistema de control de versiones puedes hacer dos cosas más o menos al mismo tiempo. Y en los últimos años Git se ha convertido en la herramienta más utilizada. Una de las más utilizadas no es, existen otras evidentemente, pero sí que es cierto que se ha vuelto de las más importantes. Y eso es porque Git es absolutamente sencillo de utilizar, como vais a ver en esta lista de reproducción. Y también hace muy sencillo cualquier operación, como registrar una versión o como ramificar el proyecto. Y en parte gracias a lo sencillo que es, pues ha conseguido hacerse un hueco. Y el hecho de que sea libre y que sea gratuito también ha contribuido a su desarrollo y a su expansión. Ahora mismo por ejemplo es posible utilizarlo incluso en Visual Studio, que ya tiene soporte para Git. Y de hecho Microsoft utiliza bastante Git en este momento, incluso en su cuenta de GitHub, que es otra de las herramientas que seguramente si ya estáis un poco en la onda, pues habrías escuchado. Parece que todo el mundo usa GitHub, o usa Bitbucket, o usa GitLab, o usa alguna herramienta parecida que está pensada para trabajar con Git. ¿Por qué tanta gente? Bueno, pues porque gracias a este tipo de herramientas se ha popularizado la posibilidad de que personas como tú o como yo, que no trabajamos para grandes empresas, puedan guardar su propio código en su propio espacio personal, que sería el de su cuenta de GitHub, o el de su cuenta de Bitbucket, o el de su cuenta de GitLab. Y en parte gracias a que todas esas herramientas dependen de Git, pues también es otra excusa más para tenerlo instalado. Esta es la página principal de Git. Como veis es bastante sencillo obtener ayuda, obtener las descargas. Tenemos incluso herramientas gráficas para trabajar con Git. En mi caso con Mac, pero evidentemente como todas mis series esto va a ser multiplataforma. Me da igual si estáis usando Windows o Linux, va a funcionar igual. Pero hay clientes para Git que hacen bastante bonito cualquier cosa que quieras hacer con Git. Y en general ya digo, Git, si no lo quieres aprender es porque no quieres, porque es bastante sencillo de aprender, como os voy a enseñar en los próximos episodios. Así que si queréis ver cómo empezar a utilizar Git y cómo hacer todo tipo de cosas y cómo hacer magia con Git, os recomiendo que os quedéis, porque a partir del siguiente vídeo vamos a dar bastante caña.